cuando llega el millón lo dejo ese era el trato cuando llegaba al millón me da perfecto dios como se ve chaval esto es una locura yo creo que hasta este checkpoint a cuántos sus nos quedamos a 529 follows en serio hola hola lo voy a conseguir off stream tío qué pena me voy a quedar un rato de just chatting a ver si lo conseguimos va es muy difícil a estas horas ya escucho a la gente haciendo sus cosas de persona humana normal donde un día de la semana en la calle creo que escucha el barrendero y todo no tengo vergüenza son las 7 y 49 de la mañana gente a ver cómo puedo hacer followers live twitch agente maxo gente 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 i can believe tweet chácame la portada o algo como como menos uno como hago gente como hago para atraer a 500 personas de repente mala idea de ponerlo en directo ya la gente se va a hacer la graciosa se va a ir bajando va a ir subiendo nunca vamos a llegar gente que me que sube que sube voy a abrir una cervecita lo que tarda lo que tarda en terminarme la cerveza es lo que voy a durar en stream a por el millón a por el millón a por el millón voy a poner un tweet va de aquí no me voy de aquí no me voy aquí me quedo durmiendo si hace falta gente no hay nadie que me voy a poner 500 botes y nos vamos a ir a dormir ya si juega su popo sube puede ser eh puede ser venga chavales 500 bots más es que bonito verlo en directo porque hacemos una cosa que no me siga nadie hasta mañana para poderlo hacer en directo ahora la he cagado porque ya he puesto un tweet voy a esperar un ratito lo que me dure la cerveza lo que me dure la cerveza si me cago en la cerveza pues ya está hasta ahí a las 8 de la mañana bebiendo cerveza tío no seguiríais a alguien a un borracho como yo yo sí lo yo sí lo haría me sentiría mejor conmigo mismo diría mira ese tío bebiendo cerveza a las 8 de la mañana yo soy mejor que él voy a seguirle joder julio borracho hostia eh cuidado que sube no quiero parecer como una persona desesperada por llegar al millón pero por favor cuenta chistes malos no sé chistes sólo sé decir semen cum hablar como niño polilla hablar como sinzao voy a poner el chaterino aquí al lado ay dios mío como me ponga a ver tictos yo creo que baja estrepitosamente como sube por favor como sube como sube como sube alguien activó los bots ya alguien ha comprado bots bien estúate más es la única opción de verdad de verdad 69 el número sabroso se puede se puede se puede se mañana doble ración de arc sube habla como en roleplay me sigue si lo hago porque ya me puedes dejar de seguir joder es mi primer millón en cualquier plataforma de cualquier plataforma es un momento bastante especial para mí y lamento que sea cuando más cansado estoy llevo más de ocho horas en directo cuántas horas llevo llevo 10 horas en directo no llama 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 tus primos llama 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 como música épica si me pongo música épica pongo música épica venga porque no porque no estoy muy muy poco receptivo vamos a abrirnos de mente voy a poner música épica por supuesto si joder vamos joder vamos joder retuite a otro tuit retuite a otro tuit greff esta no la tienes es la canción de yuyasa pues no no he dicho nada se lo he hecho yo he hecho yo por eso me tienes que seguir para más canciones como ésta que mal se me da que mal se me da y estoy siguiendo de uno en uno porque soy lo peor para hacer jai queréis ver algo precioso mirad conmigo es precioso verdad cada una de esas estrellas son los seguidores que me faltan para llegar al millón pido 8 deseos los pido hola increíble increíble no ha subido una puta mierda arriba vamos a llegar a los 999 mil 700 y baja y sube y baja y sube y sube y sube me volveré me subirá la fama que pasará después del millón que pasará que pasará tengo miedo a dios mío vamos a llegar a los 800 tío hay gente creándose cuentas secundarias hay gente comprando bots hay gente haciendo ataques de dos hay gente spameando mi canal somos literalmente soldados somos agentes de la kgb vamos 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 porque siento que tengo que decir tos gato vamos 200 más 200 más yo tampoco el colegio creemos en casa juntos creemos en casa juntos compremos bots juntos quiero llegar a un millón y ya está no quiere ir al cole tengo que preparar una canción para esto dios santo estamos ahora mismo estamos ahora mismo en siria estamos en siria luchando ahora sí que sí ahora se sube hasta arriba hoy vamos a hacer ramadán amigos esta madrugada celebraremos hermanos estirte venciendo mares de arena estirte venciendo mares de arena estirte en el puto desierto veo oasis que ven mis ojos el millón está muy lejos está muy lejos máximo meridio ese soy yo joder hoy es un día grande quien me iba a decir que hoy sería el día me voy a preparar el discord estoy sufriendo estoy sufriendo estoy sufriendo estoy sufriendo estoy sufriendo me duele de dónde podemos sacar 140 personas más de qué fanbase solo se me ocurre una cosa hay que llamar a los furros ya tenemos a los furros en nuestras filas hay que llamar hay que llamar a los fans de bts son los mares estos son los más parecidos gordos que he visto en mi vida pero ¿sabéis una cosa? es de agusto ¡Un gol! 999.920, 23, 24 followers. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A quién podemos llamar? Chat. ¡Qué coño, Jimin! Vale, voy a tener que hacerlo. ¡Convoco! ¡Convoco! ¡A los Rubiens! Aún así no llegamos. Aún así nos cuesta. Aún así no podemos llamar. Aún así está difícil. Tiene otra opción que... Pedirle ayuda. Eso es, Chat. A Giovanni. A los fans de Giovanni. A los fans de Giovanni Vázquez. ¿Dónde estáis? ¡Salid! ¡Salid, joder! Desayunaré huevo todos los días. Ya lo volveré a ser humilde. No sé si estoy seguro de lo que estoy haciendo, gente. ¿Qué pasa después del millón? Repito, ¿qué pasa después del millón? ¿Me volveré imbécil? ¿Qué pasa después del millón? ¿Qué pasa después del millón? ¿Qué pasa después del millón? No, 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 no. ¡No! ¡Me he alcanzado la cima! ¡No baje! ¡No baje! ¡Me he alcanzado la cima! ¡Me he alcanzado la cima! ¡Estoy viendo la luz! ¡No! ¡Dejadme ir! ¡Dejadme ir! ¡Me voy a tocar la cima! Voy a meterme al Discord. Voy a meterme al Discord. He saboleado la cima. He visto el premio. Voy a meterme al Discord. Quiero escuchar a la gente. ¡Está desmuteado! ¡Maxo! ¡Vamos! 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 ¡Desayuna con huevos! ¡Desayuno con huevos! ¡Felicidad de Maxo! ¡A dormir! ¡A dormir en paz! ¡Vamos! ¡A dormir en paz! Y os he salvado! ¡Desayuno con huevos! ¡Dumbre en paz! ¡B Vice! ¡B 머리 de Maxo! ¡Grande y muchos! ¡Se le subió la fama, ¡Vamos! ¡Se le subió la fama, ¡Vamos! Vamos! ¡Se le subió la fama! ¡Vamos! ¡Se le subió la fama! ¡Jie siendo humilde! ¡Jie está en casa de Vegetta! ¡Jie está en casa de Vegetta, por fin! ¡Me estoy con la mierda! ¡Se le va a guardar! ¡Y está en casa del Rubio, ¡Vamos! ¡Se le va a ожидar! ¡Y hasta en casa del Rubio, ¡Vamos! V Superman, ¡Hadera verdad! De verdad, muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Sois los mejores de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores. Y que nadie os diga lo contrario. Me habéis hecho feliz esta noche, me lo he pasado muy bien. Voy a tuitearlo como mínimo. Luego mañana volverá toda la normalidad, prometo que no se me ha subido a la cabeza. Me premiaron con un premio y no se me ha subido. No he dicho 200.000 millones de veces que me han dado un premio al mejor roleplayer todavía. Así que no se me ha subido. Yo creo. Y os quiero. Gracias. Adiós. 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 Adiós.